Pancho Villa presenta Fajitas, burritos y tacos A la cuerza, la cena o al rato Quesadillas, queso, Pancho Villa Ensaladas más ricas no hay Con salsa y también guacamole, frijoles Y sazonadores Chiles jalapeños que chillan Comidas más ricas no hay Plato de fondo o entrada Raps con lo de la semana Comida mexicana Mucho, muchísimo más Conoce más preparaciones En Pancho Villa punto CL